¿A quién llamará el amor? ¡Oliver! Siéntate y te presento a Carla. ¿Ya? ¿Sí? ¿A ti? ¿De una vez? ¿Qué? 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 ¿Bien? ¿Y así es que no llegamos? ¿Sí? Tú, déjame preguntar. Siéntate ahí. Ok, ok. A la chica, a la tope. No tanto. ¿Qué te preocupa lo que ellos digan? Tú siempre has dicho que lo importante es lo que tienen dentro. Lo entiendo, pero son mis amigos, que te confío un poco en ellos. No, pero no necesitas porque para ti el físico no importa. ¿No lo has dicho 425 veces? Ay, no. Importa, pero no es lo esencial. Ah, ya. Pero claro que importa. Me da gusto porque esta vez nada más te vas a enamorar de lo que escuches. Y no porque tú seas un hombre interesado, pero ¿qué son las cosas que a ti te gusta regalarles a los hombres? ¿Qué les has regalado? Ropa, teléfono y tenis. ¡Wow! Sí. Pero, ¿qué más te gustaría saber de ella? Carla, ¿verdad? Sí. Carla, un placer. Un placer. Carlita, cuéntame más de ti. ¿Cómo es un día con Carla? ¿Qué haces diariamente? Bueno, a mí me gusta mucho jugar juegos de mesa. La verdad es que a mí me interesaría saber qué tan competitivo eres porque a mí me gusta mucho ganar. La verdad es que me gusta mucho jugar juegos de mesa. ¿En serio? Sí. Yo soy muy competitivo. De hecho, ahí viene mi segunda pregunta. Ok. Soy muy competitivo porque tengo dos hermanos y, bueno, una hermanita, pero soy el de en medio. Tengo un hermano mayor. Yo también. ¿En serio? Sí, yo también soy el de en medio. ¡Ay, no puedo decir! ¡Son el sándwich! ¡Eso! Oye, a ver. Son el jamón del sándwich, muchachos. ¿Es en serio? Sí, en serio. A ver, dime. Es que, ahí, esta era mi última, mi siguiente pregunta. Ok. ¿Qué tan importantes son tus hermanos en tu vida? Mucho, muy, muy. ¿Qué crees? La verdad es que peleamos mucho, pero cuando hay un problema o alguno de los dos necesita algo, siempre estamos unidos, pero como muéganos. O sea, no hay nada que nos separe. Definitivamente. Yo también, déjame decirte, yo con mis hermanos tengo una relación muy padre. Igual peleamos todo el tiempo, pero sé que son mis mejores amigos. De hecho, me hacían aquí entrevistas y me dijeron, ¿quién es tu mejor amigo? Y yo dije, mi hermano mayor. O sea, sin dudarlo. Me llevo muy bien con mis hermanos, entonces me gusta, me gusta que te lleves bien con tus hermanos. Román, te veo así como que quieres lanzarte a decirle sándwich. Es que justamente, escuchando eso desde la psicología sistémica familiar, los hermanos sándwiches son como muy emocionales. Pero al mismo tiempo, y los dos sí, pero al mismo tiempo también son muy inseguros y muy indecisos. Así es que cuiden mucho lo que piensan y sobre todo lo que quieren, para que esa indecisión no los lleve como a estar jugando el uno con el otro. Así es que cuiden mucho, porque está totalmente comprobado científicamente que los sándwiches siempre sufren en cuanto a las indecisiones. Así es que tomen mucho en cuenta. Y qué mejor manera también de escuchar de otros hermanitos, los hermanitos rigual. A ver, el Branton y el Brayan. A ver, Branton. Hola, buenas tardes, estás muy guapa y todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya van dos, ya van dos. Déjenme terminar, déjenme terminar. O sea, sí se ve muy bien, pero me gustaría saber que si tuvieras que ir a una isla, y pudieras llevarte solo un objeto, ¿cuál te llevarías? ¿Un objeto? Objeto, objeto, yo creo que teléfono, la verdad sí teléfono. Es un gadget esencial de hoy en día, la verdad. Sí, es que hay más bien, exactamente, hoy en día es como algo esencial. ¿Tú hay algo que quieras saber de mí? Este, sí, bueno, y te quiero hacer una pregunta. Dime, adelante. Si en este momento tuvieras aquí afuera un yate, ¿a dónde me llevarías? Bueno, sería más fácil como por Acapulco, porque aquí afuera no te va a llevar muy lejos. Aquí afuera, pues no, no, sí, sí. Muy lejos no van a llegar. Bueno, bueno. Ah, Xochimilco y te vas también a la cita. Sí, está bien, está bien. Te vas con Naomi. Ok, tenías el yate ahí en Acapulco, ¿a dónde la llevarías? ¿De ahí para dónde? Me gustaría muchísimo que nos fuéramos como a una isla, solo tú y yo, una isla virgen. Oh, sí. Sí, pero sin el celular, ahí cabe mencionar que ahí no va a haber señal y disfrutar el momento tú y yo solos. Genial, sí. A ver, el Brian. Sí, sí, mi pregunta es para Oliver. Oye, hermano, con tu cita pasada tú dijiste que era mucha mujer para ti. ¿Crees que esta sea demasiada mujer para ti? No, de hecho... Cuando la veas, ahorita que la veas, ahorita que la veas. Al revés, francamente. ¿Crees poder? Pues mira, francamente no la he visto y debo decir que no, no, no. Yo ya te doy un adelanto, hermano. O sea, yo prácticamente ya te doy un adelanto. No, de hecho me encanta, me encanta que tengan carácter, es algo que me gusta muchísimo. Y si ustedes dicen que está guapa, pues... Ay, 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 ya, 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 ya no les antes preguntamos a ellos. Ábrele, ábrele. No, 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 todavía no, todavía te voy a emocionar un poco más. Oliver, entonces, no quiero que ella me diga si quieres la cita o no, pero tú con lo que has sentido, con lo que has escuchado, ¿consideras que ella sí sería la mujer que tú necesitas? O sea, tú dices, nada más por lo que escuchaste. Mira, déjame decirte que contestó bien las preguntas, contestó con mucha seguridad y eso habla bastante bien de ella. Me gusta una chava segura. De hecho, tocando un poquito el tema de lo que dijo Brandon o Brian. Ya, 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 ya. Mira, lo que voy con esto es, hay que creer en lo que uno siente. Tú, no importa, el físico importa lo que tú escuchaste, lo que escuchaste, te gustó. Así que el amor llama a tu puerta. Ábrele. ¡Eso, eso es amor sincero! ¡Eso, eso es puro amor! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Déjalo! ¡Ahora sí! ¡Venganse para acá! ¡Sí, sí! ¡Venganse para acá! Déjenme decirte que tienes unos ojos increíbles. Gracias. Gracias. Dos. 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 Paula, Paula, ¿tú qué quieres decir? Paula, ¿qué tanto gritas que no escucho hasta acá? Que también me dijo eso a mí, que no le creas. ¡Ah! Pero es que los tuyos son verdes y los míos son azules. ¡Ah! ¡Uy! 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 Se muestra claramente que te gustan los ojos claros! ¡Sí me gustan! Así que voltea a verla, esos ojos preciosos. Oliver, ¿quieres salir con Carla? Sí, claro que sí. Gracias. ¡Uy! ¡Uy!